... Comenzamos el repaso a la actualidad agroalimentaria... ...hablando de la crucial reunión de ministros europeos de agricultura... ...que ha tenido lugar esta semana en Bruselas... ...y en la que el titular español Luis Plana... ...ha asegurado que los agricultores y ganaderos de la Unión... ...esperan una respuesta efectiva a las protestas... ...que están realizando en varios países... ...para Plana hace falta un nuevo pacto con los agricultores... ...y el medio rural... ...y ha reclamado a la Comisión Europea... ...que presente con urgencia propuestas legislativas... ...para responder a su demanda... ...como la simplificación de la política agrícola común... ...o el establecimiento de cláusulas espejo para las importaciones. Yo creo que hay esa voluntad de dar respuesta... ...hay que tener muy claro que hay respuestas... ...por eso le pedimos a la Comisión... ...contundencia y consistencia... ...que se deben dar de forma inmediata... ...pero aquí hay trabajo para el futuro... ...y yo creo que tenemos que aprender las lecciones... ...de lo que está ocurriendo... ...y está ocurriendo... ...que el conjunto de la sociedad... ...está intentando lógicamente... ...dar una respuesta a agricultores y ganaderos... ...que no han entendido muy bien... ...cómo se han hecho las cosas en los últimos años". El ministro ha vuelto a reunirse esta semana... ...con Asaja, COAS y UPA... ...para trasladarles lo que se abordó en la reunión de Bruselas... ...las organizaciones agrarias le han reclamado... ...soluciones concretas y un plan de choque para el campo... ...se han emplazado a seguir negociando... ...y tienen intención de reunirse de nuevo en los próximos días... ...todo ello en el marco de unas protestas del sector primario... ...que han vuelto a hacerse notar en distintos puntos del país... ...entre ellos en la frontera con Francia... ...donde incluso vaciaron camiones con fruta marroquí... ...mientras que en Madrid... ...entre organizaciones agrarias mayoritarias... ...se aceptaron el pasado lunes... ...con el apoyo esta vez del sector pesquero... ...a esta cita acudieron varios miles de agricultores... ...y un centenar de tractores. Y la polémica también ha estado muy presente esta semana en Estrasburgo... ...donde el Parlamento Europeo ha aprobado... ...la Ley de Restauración de la Naturaleza... ...una ley que simboliza la tensión... ...entre la protección del medio ambiente y del sector agrícola... ...el texto fue rechazado por eurodiputados españoles... ...del Partido Popular, PNV y de Vox... ...también lo han criticado las organizaciones agrarias... ...la Ley de la Restauración de la Naturaleza... ...pretende que se reparen el 20% de los ecosistemas terrestres y marinos... ...degradados en la Unión Europea 2030... ...y todos para el año 2050... ...incluidas las tierras de cultivo... ...el ponente de la Eurocámara para la normativa... ...César Luena ha defendido que a largo plazo... ...también beneficiará a la agricultura y a la ganadería. Porque es una ley pensada... ...para recuperar los ecosistemas... ...y para favorecer a la naturaleza... ...e inmediatamente después... ...al sector primario... ...a los agricultores, pescadores, a los ganaderos. Por el contrario, la Eurocámara ha dado el visto bueno final... ...con un amplio consenso... ...la nueva ley para reforzar la protección de los alimentos... ...y de las bebidas con denominaciones de origen... ...y otros sellos de calidad. La nueva regulación aumenta la protección internacional... ...las medidas para evitar el fraude y la copia en el comercio electrónico. Una buena noticia para los agricultores y para España... ...decer país europeo con más alimentos... ...con distintivo de calidad protegido por la Unión Europea. El sector del cerdo blanco defiende la necesidad... ...de que los consumidores adopten decisiones bien informadas... ...a la hora de decantarse por uno u otro hábito alimentario. Es uno de los mensajes que ha lanzado la interprofesional Interport... ...durante un encuentro de diálogos F... ...sobre nutrición y hábitos de vida saludables. Su director general, Alberto Rand... ...lamenta que muchas decisiones sobre alimentación... ...no se basen en evidencias científicas... ...sino en aspectos emocionales e ideológicos. Una idea que apoyaron los expertos en nutrición y salud... ...Antonio Escribano y Gaspar Ross... ...también acudieron a esta cita... ...allí hicieron una defensa de la proteína animal... ...como esencial dentro de una dieta equilibrada. La producción de aceite de oliva en los primeros cuatro meses de campaña... ...ha superado las previsiones iniciales en unas 10.000 toneladas. Entre octubre y enero se produjeron algo más de 775.000 toneladas... ...de 25% más que en el mismo periodo de la campaña anterior... ...oque todavía un 24% pone bajo de la media de las últimas cuatro. Los precios del aceite de oliva en origen siguen en niveles altos... ...a más de 8,5 euros por litro. Con esas cotizaciones, derivadas de la menor producción por la sequía... ...el cambio climático, el consumo se ha resentido en los países mediterráneos... ...y se desplaza a otros mercados potenciales... ...como ha subrayado esta semana el Consejo Oleícola Internacional. En este contexto, la undécima edición de la feria World Olive Oil... ...se ha celebrado en Madrid reuniendo a más de 800 empresas del sector. Es la mayor feria del mundo dedicada en exclusiva al aceite de oliva. Mucho se ha hablado del potencial de los proyectos de holoturismo... ...para revitalizar las áreas rurales... ...y del impacto de la escasez de producto en el mercado. Ha habido conferencias, degustaciones, premios y concursos de cocina... ...con el virgen extra como protagonista. Y han estado presentes varias comunidades autónomas y países... ...como Croacia, Jordania, Portugal y Grecia... ...que han querido perderse ese escaparate... ...mayor productor de aceite de oliva del mundo. Con esta información nos despedimos. Volvemos la semana que viene.